El profesor Carlos César Álvarez dijo que en realidad les hace falta butaca porque según dijo las que tienen llevan más de 10 años y que están destruidas y que por consiguiente merecen ser reemplazadas. Asimismo dejó claro que las autoridades del centro educativo han sido minuciosas en el cuidado de todo el mobiliario escolar. Bueno, en el caso de nosotros es que las butacas ya son viejas, tienen 10 años y como tú puedes entender son hierro, entonces ya merecen ser reemplazadas. En el caso de nosotros tenemos sumamente cuidado con relación a las butacas y los estudiantes también, muchachos al fin, pero ellos se comportan y cuidan el mobiliario educativo. César Álvarez también dijo que llevan años solicitando la construcción de un salón multiuso para actividades y un salón de tecnología para la impartición de cursos talleres, así como la extensión del programa jornada de tanda extendida. Todavía no, todavía tenemos, nos está haciendo falta que nos cambien las butacas que son viejas ya alrededor de 10 años, también hace mucho tiempo estamos solicitando la construcción de un salón multiuso y un salón de tecnología en donde los estudiantes puedan recibir cursos de computadora, de inglés y estar acorde con el momento que se vive. También estamos solicitando que se nos incluya en el programa de tanda extendida, ya que es una zona que necesita mucho de este programa porque como puedes entender es una zona vulnerable, que los padres tienen escasos recursos y esto viene a ayudar a los bolsillos de los padres. El director del Centro Educativo hizo el llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que escuchen sus reclamos para según dijo brindar un servicio educativo acorde a los tiempos actuales. Noticias 55 Martín Genao.